La que tiene Rosita Como no puse mi... No, mañana ni voy a venir Voy a poner mi toca gorda No corras ahorita Porque al ratito vas a necesitar las puertas Es que ese día andaban Corriendo los niños Y ya no daban Ay, ay, ay ¡Vamos! 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 ¡Ven! Ay, bien, el salón de mis chocarritos Así como ella, pero ¿Por qué no encontrar varios? Que si no se lo hubieran moliado ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Eso! 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 Gracias.